Vamos a la pista a bailar el número del tema Se llama y se tiene el regreso de la cumbia buena Por ahí que vieron, que bailen las luces Y hacen un chingo de cucho Que cada quien agarre pareja Los que no han agarrado pareja Vamos a la pista a bailar Y caballeros esta noche, venga Los que están los ahí atrás Vamos a bailar El regreso de la cumbia buena Esta noche es más chapa, venga Que retúpe el más chapa Venga, que retúpe el más chapa esta noche La gente de la cumbia ya presenta el día de hoy Ajá Llegó el cholo Sí, sí, sí Yo presenté el cholo La maldita mugre Todos la cumbia Llegó toda la mugre Llegó la maldita mugre, sí, señor, venga Ajá Como dice, como dice, como dice Dice Pancho Martínez Llegó la mera verdura del canto La maldita mugre Llegó el maldito Santana Esta cumbia viene resonando Nos glorizaba bien rey llegando En el gabacho Se está escuchando Toda la banda Ya está Bailó La cumbia buena Ea, ea, la cumbia Llegó la mera Ea, ea, la Que peguen las luces Ea Echa en el chingo La buena Ea Toda la madera Mi abuela Toda la maldita mugre Dice Pancho Martínez Porque somos malditos Y represión Todos los que se hable A por ellos Siempre estamos Los gavos De Agul grozada Y DJ G Venga Ese chaval Y ese chaval No. Tampoco 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 Me sigo que esta pegando Ella esta bailando Ella esta arribando Los y Chabas y estas durando Él está, él ha visto el chabueno Él está, él está, él está, él está Le pongo la bendita, ondre, 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 ondre Los y con el paseo Champazo bien perraón ¡Champajo! 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 ¿Esta noche? ¡Champas! ¡Champajo! ¡Champajo! ¿Qué? El sonido que retumba, perra Camacho ya están sonando Todos los chavos los están pasando Él está estrenando Todos los bajos están retumbando Vamos Un saludo bien, perra Cumbia buena, ea Cumbia buena, ea Ea, ea, cumbia buena Ea, ea, cumbia buena Aunque le suena Están pegando La festejada de la noche Felicidades Esa toña La madrina de bizcocho Ea, ea, cumbia buena Ea, ea, cumbia buena Ea, ea, cumbia buena Dice Pancho Martínez No te trajo una manta Porque no la pude Me traigo a todo mi Barrio para que lo pueda conocer Y no te la maldita mugre Toda la mugre Mugre, mugre, mugre Mugre No te van a desaparecer Ay, con Chucky Con los ojos de la patada Que se se vea Que se ven a desaparecer Y no te va a salir Mugre, no te van a disappear Esa rica Toda la 27 Mugre, primos de paseo Los que iban a matar La maldita mugre Chamba subió un perro Chamba Que bonitas luces Que bailen las luces Esta noche te pide Unido chaneque Felicidades Segundo aniversario Y anda Dios del gabacho Dios del gabacho La camara chamera Ay mamadita Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Pancho Martínez Chamba 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 Bueno pues hoy continuamos Los damas y caballeros esta noche Para la banda que nos está acompañando el día de hoy Claro que sí, bueno, tenemos música Tenemos, hacemos a continuación Para que bueno pues hoy sigan disfrutando Nos temitas el día de hoy Más o menos para toda la gente que bueno pues hoy Hace acto de presencia Chamba Chamba